Buena gente, ¿cómo va? El delirio no tiene fin en este país y vamos a dejar un poco de lado el temita con Javier Milay porque bueno, lo estoy explotando demasiado, así que de vez en cuando hay que hablar de otras cosas como por ejemplo el plan platita del gobierno que al parecer ahora es plan justicia según nuestro querido desaparecido presidente de la nación o sea, digamos, digamos, o sea, el presidente quiere que se pague una suma fija como había dicho Smoke estos días en donde se le tendría que pagar 60 lucas, en dos cuotas creo o algo por el estilo, a los empleados, sean privados o públicos pero algunos gobernadores no quieren saber nada y no van a pagar nada, vamos con lo que dice Alverso, mirá Catamarca y La Rioja puedan y que la ciudad más opulenta de la Argentina tenga dificultades para hacer eso me llama mucho la atención, me llama mucho la atención y esto, para que nadie lo confundan, no es un programa platita no es el plan platita, es el plan justicia que los que más tienen mejor repartan eso es, no es otra cosa no es otra cosa es el plan justicia, no es el plan platita que delirante este tipo, me encanta el estilo de vida que tiene la verdad es el planero más VIP del país pasea por el mundo, morfa gratis lo mejor que existe y a la noche tiene visitas nocturnas de distinta clase de felinos la vida soñada es un duque el chabón este pero bueno, se le va a acabar la joda un día de estos y seguramente el día que se vaya de la presidencia a los meses, los periodistas se van a acordar de las chanchadas que hizo y se filtrará como pasó con la fiesta VIP de Fabiola, el cabarulo que tuvo durante toda la presidencia ahora no dicen nada porque le van a quitar la pauta o sea, digamos, va a ser onda GTA, ¿no? vos buscas cabarulo ahí en el GTA y te salta la ubicación ahí de la quinta de olivos más o menos y bien, esa suma fija o plan platita fue rechazada y no solo por Cava sino que por medio país directamente y lo dejaron en banda a Smoke y bien, ahora algo más serio pero bizarro al mismo tiempo muchachos ya que el camarada aguazorra está prófugo de la justicia y esta vez la tiene complicada de verdad ya que aparentemente es un violín voy a leer lo que pasó con este impresentable el periodista militante Ezequiel Guasora está prófugo en una causa de a una chica de 15 años Guasora formaba parte de la lista de Guillermo Moreno que compitió en las PASO del 13 de agosto el periodista y precandidato Ezequiel Guasora no fue a votar en las elecciones que lo tenían como precandidato a diputado provincial de la lista principios y valores que principios y valores tiene este muchacho la verdad que Guillermo Moreno bien puesto el nombre y así evitó ser detenido según publicó el diario Clarín las autoridades estiman que alguien le habría filtrado la información del pedido de captura vigente y por eso evitó concurrir a la mesa de votación donde había policías de consigna esperando para detenerlo la causa comenzó en 2022 y está a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 54 Guasora habría conocido a la mujer detenida en el marco de una reunión política ya que era empleada del Ministerio de Producción y Trabajo la causa investiga si Guasora mediante una transferencia bancaria le habría pagado 100 mil pesos por un encuentro íntimo con su hija de 15 años el, según detallaría la víctima en la cámara GESEL fue en el departamento de Guasora en Neuquén Almil de Caballito al Tiempo la mujer fue internada en una clínica psiquiátrica en Domás de Zamora desde ahí se habría contactado con la madre de otra paciente a la que le contó su situación y el abuso que habría sufrido no fue a votar y no volvió a la radio le explicó una fuente judicial a Clarín y detalló que el acusado tampoco regresó al domicilio de Caballito uuuu picado se pone esto gente eh pero dejate de joder encima transferencia es un tarambano el chabón eh más regalado imposible y ahí tiene el Ministerio de Producción y Trabajo o sea digamos seguramente era un añoki que ofreció a su hija por 100 lucas ¿a ustedes les parece? me parece que hay que hacer lanzallamas ahí de todos los ministerios esos returbina muchachos esto es demasiado desarrollo de personaje para un villano es un cachivache totalmente y no puede ser que Guillermo Moreno vaya al frente de chorros ahora teniendo a un candidato así que iba a caer en cara en cualquier momento es toda una joda y además ya se sabía que el loco este era de hacer estas cosas y ha tenido causas ondas así prisión preventiva que prisión no sé qué 3 años de prisión escarcelable probablemente por eso fue sacado a las patadas del frente K vamos a ver si lo encuentran ya que tiene un par de estrellas policiales como el GTA si fuese el candidato de Milei olvídate eh tenía las 5 estrellas caían los policías ahí de una cuerda de un helicóptero te caían los tanques de guerra de todo había ¿no? así son las cosas y mientras tanto los kumpas callan estas cosas ¿no? y el ministerio ese sigue funcionándolo más bien se ve que si sos zurdo es un caso aislado qué peligroso qué triste diría el asli espósito qué triste qué triste qué triste Gracias.